Música Desde el distrito balneario de nuestro querido puerto, El Callao, bienvenido a La Punta. Música Se prepara el vecindario y goza mi hermano, Alegra y contento, disfruta el momento. Y se jana tras las penas, todos sus problemas, Ven goza la vida, disfruta y arriba. Un pueblo que se organiza, una sola raza unida, En parques, playas y hogares, Arriba gente latina, que retumben corazones.